Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y los estoy invitando para que concursen en el décimo concurso de la revista Estampa, cuyo ingrediente principal es el ají dulce. Ingresen en la página con su receta favorita al www.estampa.com. El concurso empezó el 7 de septiembre, estamos concursando ya, recibiendo recetas y termina el 1 de octubre. Aprovechen que hay magníficos premios y estamos esperando una receta bien original y sobre todo bien presentada y bien rica. Los espero, concursen, hasta luego. ¡Gracias!